Grado de presentar y darle la bienvenida a José María Montorfano, socio gerente de Cancat. ¿Cómo le va José María? ¿Cómo estás? Sí, difícil de pronunciar el apellido. No, no es fácil, yo lo enganché mal. No, no, pero es este... Montorfano, Montorfano. Es Montorfano, es una ciudad que hay en el norte de Italia. Montorfano, discúlpeme. Bien. Así que todo. Acá estamos, acá estamos. Viste, te decía fuera del aire que es la radio que se ve. Justamente eso lo pusimos, generadores TV, la radio que se ve, la podés ver en YouTube. Y también obviamente escuchar en el auto. Acá recibo, cuando miro para un costado es porque estoy recibiendo los WhatsApp de los amigos empresarios que nos siguen y van a hacerle tal pregunta o mandan saludos, todo por WhatsApp. Más los que nos escriben en el Zoom. Así que vamos teniendo las diferentes audiencias por la omnicanalidad, como le llamamos. Me gustó mucho tu presentación sobre los éxitos y fracasos, sobre todo. Porque normalmente no se habla de los fracasos nunca. Solo se habla de los éxitos, pero ¿cuántas veces Edison ha tenido que probar una lamparita para que una le salga, no? Claro. Bueno, ¿sabés qué? Esto que yo te decía cuando estaba presentando, y gracias por destacarlo, que nos pusimos un propósito, nosotros grupos generadores, es la empresa mía, que tenemos el programa que se llama Generadores TV, pero nosotros tenemos una empresa que se llama Grupos Generadores. Y nos pusimos un propósito de ser la caja de herramientas de los empresarios pymes, de los emprendedores. Yo siempre digo las patas de la mesa que faltan a veces cuando somos una pyme y no tenemos una dirección comercial, no tenemos un CFO, no tenemos un área de recursos humanos o un departamento de marketing. Algunas pymes lo tienen, otras pymes no lo tienen. Entonces, con los servicios que brindamos, somos la caja de herramientas. Pero después, obviamente, con esto, como para dar difusión a empresarios, como para escucharte, por ejemplo, si vos nos contás de tu empresa, el éxito, pero un día, y sabes que me fue mal en tal tema, y lo resolví de tal forma, le estamos dando una herramienta a alguien que tal vez tiene un problema parecido, y le estás dando la solución, o por lo menos un camino de cómo vos lo resolviste. Entonces, no son todos goles en la vida, todos tenemos éxitos y fracasos, sobre todo en el mundo empresarial. Sí, por suerte lo vamos aprendiendo eso de a poco, y a los golpes. Ser empresario acá en la Argentina es bastante complicado, el tema de la pandemia ha cambiado el paradigma de las contrataciones, hoy es bastante complicado, y creo que a nivel mundial, el tema de tener empleados de la escuela que yo mamé, por lo menos, que es la de levantarse temprano y acostarse tarde con el fin de lograr un objetivo. Yo siempre digo que el día más feliz del mes es el 30, 30-31 es el día que terminó el mes, y el peor día es el primero que empezó el mes de nuevo, que empezaste de cero de vuelta. Sí, sí. Yo tengo un perfil totalmente comercial, y CanCat tiene un perfil muy enfocado a difundir el bienestar animal y el bienestar del humano, y cómo convive la mascota con el humano. Es como la misión de ustedes, ayudar a la convivencia entre mascotas y dueños. Claro, exactamente. El bienestar común, digamos, de los dos mundos. Exactamente, exactamente. Y el bienestar también, por otro lado, y lo estoy aprendiendo últimamente, y el bienestar de todos, que hoy la situación está tan difícil, no grietas, no nada, es una situación complicada la que vive el mundo, en realidad. Yo vengo, llegué ayer de un viaje, llegué, sí, anoche, de un viaje a Italia, y realmente no tenemos nada que envidiarle en cuanto a lo que le pasa a Europa. O sea, ellos tienen una recesión tremenda, los precios han cambiado tremendamente, para ellos ese 10% de inflación es lo mismo que para nosotros el 100, nosotros estamos más acostumbrados al 100 que ellos al 10. Sí, bueno, ese es el gran tema también. Nos toca, nosotros con la empresa, con grupos generadores, tenemos una sociedad en España, una en Estados Unidos, y brindamos servicios reingenierarias comerciales, y estamos trabajando con un cliente de España, por ejemplo, están en Madrid y Barcelona, son seis sucursales, y cuando hablábamos con los dueños de la compañía, estaban calculando el 8 anual, esto hace un año y medio atrás. Y, claro, el tema es que no están acostumbrados, o sea, fueron un montón de años que estaba todo igual. Hablamos con unos directores de Telefónica, y nos decían, no podemos volcar al precio, porque, por ejemplo, está el tema de los salarios, ahora la gente necesita ganar más, estamos pagando hace cuatro años los mismos salarios, estamos pagando, las tarifas están iguales de seis años, o sea, no se movió nada en seis años una tarifa, no se movió un salario en cuatro años, entonces, digo, es tan previsible y estable que cuando les vino el movimiento es como un 150%. Claro, claro, aparte, la inflación produce algo que es como una desmemoria, ¿no? Uno pierde la noción muy rápido, entonces uno paga un sueldo determinado acá en la empresa, que nosotros tratamos de pagar los mejores sueldos posibles, pero de repente pasó un mes y ya ese sueldo se quedó atrás. Claro. Y uno no duerme bien cuando un empleado no está remunerado acorde al sueldo que tiene que ganar de acuerdo a lo que necesita. Entonces... El peor de los mundos es tener un empleado, un colaborador que esté desmotivado, o sea, que la esté pasando mal y es colaborador tuyo, justamente, querés que la empresa vaya mejor. Entonces, sería el peor de los casos. Claro, 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 claro. Pero pasa algo con la memoria, porque uno... Bueno, hoy no hay referencia de precios, pero uno no se da cuenta, sin hablar de cifras puntuales, pero hablas de un sueldo determinado y enseguida te das cuenta que no, que estás corto, porque vas a comer, haces esto, haces aquello, y te quedaste corto. Bueno, qué sé yo. Te cuento un poco de Cancat. Claro, ahí te iba a preguntar eso, justamente, entremos a Cancat, porque ustedes, con los productos para la mascota, para ese miembro de la familia, que es la mascota. Bueno, hoy ese miembro de la mascota es un integrante más de la familia. De hecho, uno de los lugares donde más se han vendido transportadoras para perros fue Ucrania, por ejemplo. Y la gente está dispuesta a cualquier cosa, porque esa mascota es igual que un hijo, es igual que un hijo. Nosotros en mi casa tenemos ocho perros, vivo en una quinta, entonces puedo tener ocho perros y, bueno, son hijos, qué sé yo. Cancat es una empresa que nació hace 15 años, yo vengo del mercado, hice muchas cosas a lo largo de estos años, pero hace 25 años me acerqué al mercado como cobrador en su momento y este cobrador de una empresa, bueno, no importa. Después me acerco como vendedor y 10 años después armo Cancat junto con mi familia, con mi hija. Armamos una sociedad, esta es una empresa en la cual, como muchas empresas que hay en la Argentina, terminan cocinándose en la mesa de la cena, ¿no? Hay muchos temas que se debaten en la oficina de reuniones nuestra, pero muchísimos temas se terminan debatiendo en la mesa. O por ahí a las 2 de la mañana que yo me quedo pensando sobre qué pasa con esto, qué pasa con aquello. Cancat es una pregunta que... Disculpe, disculpe. Ah, mirá qué lindo. El integrante. Generadores TV, Generadores TV, está saliendo Violeta por primera vez en la radio, Violeta, saluda a la audiencia y a José María, los saludamos. Violeta, Violeta, es nuestro integrante de la familia, es una genia. Más buena que... Acá me trajo Sofi, bueno, sale en la radio Sofi también, la socia de la empresa, ahí está, y se la lleva a Violeta. Muchas gracias, Sofía. Lo compartimos en familia, este programa se comparte con la familia también. Después voy a hacerte llegar algunos juguetes para que los pruebes, porque son buenísimos algunos, me siguen asombrando. Tengo un amigo que me mandó un video el otro día de sus dos perros, cómo se pelean por el mismo juguete, y son juguetes que por ahí duran mucho, va, por ahí no, duran mucho porque tienen olor, ¿no? Ah, mirá, y eso los atrae, los llama la atención. Los atrae, pero los atrae después de un año. Sí, sí, sí. No perdieron ese, esa calidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, siguiendo con Cancat, es una empresa... Disculpame, disculpame la interrupción, pero te quería meter ahí en el mundo, ya que lo vemos como una, como un miembro más, acá también es miembro más, ahí estamos viendo imágenes de tu empresa de paso mientras nos contás. Ok, bárbaro, perfecto. Bueno, nace en el 2009, muy chiquitos éramos y empezamos a intervenir, o sea, nuestro pensamiento fue difundir la marca para poder diferenciarnos en ese momento que parece parece que fue ayer, pero o parece, no sé si es mucho tiempo o no, no había marcas argentinas este con difusión de marca, con darle foco a la marca. El negocio veterinario es un negocio aún en desarrollo, creo que está más desarrollada la imagen de la mascota que la imagen del mercado veterinario, todavía le falta mucho, hay cadenas que están súper desarrolladas, que están muy bien, pero todavía le falta mucho crecimiento. Yo venía ya del palo del alimento, tenía, ya había logrado tener muchos clientes amigos, que esto siempre no voy a dejar de repetirlo, uno cuando emprende algo, emprende primero su propia persona, ¿no? Y esa persona, esa tarjeta, el día de mañana, si trabajás en la radio más grande del país y pasás a hacer tu emprendimiento, cambia de valor, pero lo que no cambia de valor es tu persona, como fuiste vos como con esos clientes amigos, ¿no? Cuán honesto fuiste trabajando con ellos. Y bueno, hicimos mucho foco en el tema marca, creo que es nuestra mayor fortaleza, hoy el mercado está dificilísimo, porque hay una disparidad de precios tremenda, nosotros hacemos foco en la calidad, precio versus calidad, la gente hoy sigue eligiendo la calidad nuestra, no es por tirarme flores, pero en ese sentido hemos hecho un trabajo creo que con muchos de los mejores diseñadores que había en el país y fuimos migrando de un depósito chiquitito que era un garage en la calle Ábalos a un depósito más grande a otro depósito más grande y bueno y hoy estamos queriendo expandirnos estamos digamos con la marca registrada en Europa en Estados Unidos en Latinoamérica que las condiciones lamentablemente no nos permiten ahora poder exportar desde Argentina pero tenés todo armado para cuando cambie una mínima condición poder hacer click y empezar exactamente otro foco nuestro también es la gente la gente con la que trabajamos nuestros tanto nuestros clientes como nuestros como los empleados de Cancat miramos las cosas de una sola manera tenemos una idea de 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 trabajar en equipo de que no todos tenemos las mismas cualidades pero pero esa esa mezcla de cualidades diferentes es la que nos hace lograr los objetivos sumar diferentes aptitudes después otra cosa que tenemos nosotros es que mucha de la gente que trabaja acá trabaja ya hace muchos años y empezó con una función determinada y a lo mejor no venía no venía lo que está haciendo hoy sino que este bueno se fue haciendo acá adentro tenemos becarios tenemos gente que estamos trabajando en su formación profesional para que se quede porque los elegimos como vimos las cualidades que tenía y dijimos bueno queremos que esta persona siga con nosotros este así que nuestro nuestro gran foco está en en la marca y en la gente ¿no? ¿cuántas personas son en la empresa? somos 37 personas 37 que bueno ¿cómo qué productos tienen? vimos gráficas de perros de gatos o sea que las piedritas el hueso pero bueno ¿qué productos tenés y para qué animales? mira tenemos nosotros trabajamos con gato y perro nada más el tema de los pequeños animales es un mercado que está cada vez más chico está cada vez más regulado y es cada vez más chico y es muy y está muy atomizado y es muy micro entonces elegimos no meternos ahí nos metimos está sonando nos metimos en el ¿puedo cortar? ¿cómo hago? ahí te veo lo más bien ¿eh? ¿sí? te habías congelado y ahora seguiste seguís seguís con nosotros estaba sonando el teléfono y no sabía cómo cortarlo no trabajamos con gatos y perros nuestro producto estrella son las piedras son las piedras sílicas que son duran un mes un gato un empaque son más caras hay distintos tipos de piedras en el boto y nosotros fuimos precursores con la piedra sílica esa sílica viene de las máscaras que se usaban en la guerra para contener los olores entonces eso produce que no haya olores en tu casa que tenga plena absorción y que no tengas que estar cambiando las piedras una vez cada tres días perfecto después tenemos bueno después laburamos con innovaciones permanentes hablando de piedras acabamos de sacar una piedra una piedra no un absorbente que es de tofu que es biodegradable lo tirás al inodoro y ya está estamos desarrollándolo desarrollando el mercado mucho de lo que hemos hecho tenemos que trabajar mucho en educación porque bueno el tofu se conoce como comida o no se conoce otra piedra que no sea la piedra blanca después trabajamos una línea de paños absorbentes que son educativos esencialmente el perro cuando hace pis largas feromonas y esas feromonas son el atractivo que va a tener el paño después para que vos lo eduques a tu perro y que en lugar de hacerte en el living lo lleves al balcón con el paño ese y bueno es un paño desarrollado de cinco capas que tiene un polímero super absorbente etcétera etcétera y después nos largamos con líneas de juguetes conceptuales todos los perros por ya sea por por soledad o por o por o por o por o por actividad sufren algún tipo de estrés ¿no? entonces desarrollamos distintos tipos de de líneas dentro de esa ese pensamiento del antiestrés o sea desarrollamos para perros grandes para para limpieza dental para desarrollar la inteligencia del perro metiéndole las croquetas adentro de un del juguete y que que el tipo las tenga que sacar claro después nos asociamos con una firma italiana de transportadoras que son eh las únicas este que hay en la Argentina que están eh avaladas por IATA aprobadas por IATA para poder viajar eh y y bueno son eh transportadoras eh que paradójicamente en la pandemia eh no entendíamos por qué vendíamos tantas y y se vendían a montones eh después eh tenemos una línea de snacks que son huesos el hueso común que es hecho de cuero de vaca eso eso sí lo desarrollamos acá en la Argentina muchas de los productos que tenemos son desarrollados afuera por nosotros nosotros hacemos el packaging diseñamos el producto este pensamos este la 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 funcionalidades eh todo esto es adentro y que que otra cosa más tenemos eh nada después juguetes para gato que básicamente el gato es un cazador y es este si juega mucho tiene de todo los gatos también son interactúan mucho con los juguetes y el mercado de gato está creciendo mucho más que el de perro hoy claro como es un animal más más fácil de de tener eh es un tipo independiente y qué sé yo y y hasta que no tenés un gato yo he tenido perros toda mi vida y hasta que no tenés un gato no te das cuenta lo lo dócil que puede ser lo dócil y lo independiente también a su vez que que son dos cosas eh contrapuestas pero que están buenísimas este ¿y cómo 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 comercializás a través de de pet shops así o te desarrollás tenés un equipo comercial ¿cómo cómo trabajas eso? nosotros sí tenemos un equipo comercial de unas ocho personas tenemos un equipo de marketing también eh vendemos a través de distribuidores vendemos a las principales cadenas cadenas me refiero a cadenas especializadas ¿no? este eh y después vendemos también al mercado del retail que 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 la la idea eh nuestra es eh a ver es estar en todos lados para que te pidan claro para para es para dar para tener difusión eh el el producto tiene que estar en el punto de venta si si no si no estás en todos los puntos de venta y es algo con lo que peleo todos los días este todo el resto del trabajo que hacemos cartelería en la vía pública radio esto aquello lo otro no no sirve claro claro es es un claro caso de de B2B2C o sea porque vos vendés al B2B pero con el marketing empujamos para que rote en el punto de venta porque si no rota tampoco te compran entonces vas al al consumidor final a través de la comunicación pero por otro lado tiene que estar en todos los puntos de venta y ahí tiene que ser con ese push comercial para para estar con los distribuidores con los con los canales con todos los canales exactamente de hecho nuestro Instagram lo que hacemos es eh publicitamos nuestro producto eh pero lo derivamos a a un punto de venta X claro muy bueno compras piedras cancata haces clic acá y vas a parar a el cliente con el que hemos visto en ese momento o o el cliente que más cómodo le quede a la persona que entra a la persona claro 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 si a nosotros nos toca salvando las distancias ¿no? cuando trabajamos con bodega Azucardi ellos no le venden al consumidor final los vinos pero eh obviamente desde el marketing o sea el caso es igual o sea es un B2B porque ellos venden B2B pero por otro lado tú sí porque al consumidor final empujan con acciones con marketing con medio con todo porque tienen que hacer rotar obviamente el punto de venta tanto los vinos los aceites y todo eso bueno así que va por ahí yo creo que es lo más caro de de hacer dentro del negocio ¿no? el desarrollo desarrollo de la marca es la mayor de las inversiones que tenés que hacer sí 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 obvio obvio sabes que me toca me gusta cuando ustedes describen como que la mascota es un integrante más de la familia tuvimos el momento en el que tuve que operar a la perra y estuve estuvo dos días en observación y después había que llevarla yo vivo en Pilar y había que llevarla a Nordelta y cuando la llevé al consultorio Nordelta al quirófano vinieron tres especialistas con los gorritos de colores con todos los los tanques de oxígeno después tenía preparado el lugar donde iba a ser post-operatorio era la verdad que atendían mejor que en algunos hospitales a los seres humanos obviamente ¿no? es así no, no le digo que es así es terrible como uno se siente y todo lo que tenés que todo lo que tenés que hacer y y por otro lado me me ha tocado nosotros trabajamos con Richmond Bet viste toda la parte de productos veterinarios y y bueno todos los procesos comerciales temas temas de liderazgo que yo con el equipo comercial y bueno pero conozco al dueño al presidente de la compañía y como tienen productos veterinarios yo estaba de vacaciones en un lugar y la persona que estaba cuidando a la perra me dice a Violeta la que vos acabas de conocer nos muestra una llaga que se le hizo como una infección acá entonces yo llamando al presidente de Richmond che ¿qué le pongo acá? porque él es veterinario y ama a las mascotas y digo disculpá que te moleste pero esas son las cosas lindas de esto de tener los contactos y la gente pero ahí te das cuenta como es un es un miembro más de la familia porque tal vez por otra por alguien así por un contacto no tocas al presidente de Richmond pero yo por Violeta lo llamé de Pinamar y digo che escuchame Juan tengo este problema 90 sí Juan 90 exactamente y bueno pero es una viste y él es es un divino porque se presta porque le encantan a los animales pero bueno es como cuando entras a algunas veterinarias como sobre todo el equipo de jóvenes este se se desviven de veterinarios ¿no? se desviven por por ese por tu perro este y es como vos decís le prestan una atención que que a veces en los hospitales no te prestan totalmente un amor un amor y una entrega tremenda o sea es que el tiempo es tirano y se nos voló la charla ya llevamos 35 minutos y aparecen 5 la verdad que está buenísimo y te agradezco mucho pero como para cerrar te quería preguntar los planes ¿no? que como están parados hoy en la situación que me contabas para lo que es comercio exterior que no estaríamos siendo competitivos y están ahí agazapados esperando que se presente la oportunidad pero bueno cuáles son los próximos pasos y los planes para los próximos años o el próximo año y ya quedamos en contacto a través de Martín nuestro productor estrella Pincho Estefano le voy a pedir tu whatsapp y que te dé mío porque te vamos a invitar a hacer una charla en linkedin en vivo también un día de estos que es otro ambiente otro mundo y está buenísimo y espero que te guste así que ahora después quedamos en contacto me quedó interesado también el tema de lo que estás haciendo vos a nivel empresa me pareció muy interesante ah bueno bueno gracias después te cuento pero contame vos los próximos pasos los próximos pasos te mentiría si te dijera que no estamos pensando mucho en el día a día porque bueno estamos acá ¿no? y hace dos semanas atrás hubo una corrida y los precios etcétera etcétera tenemos planes de mejorar mucho a través del de de las redes del 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 e-commerce mejor dicho este la venta a a al consumidor final es un desarrollo importantísimo que bueno va a tomar un tiempo largo este después estamos por lanzar dos líneas de producto nuevas que todavía están en 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 periodo de prueba con lo cual no quiero adelantar demasiado este pero van a hacer un un movimiento muy importante porque la marca ya está impuesta en el mercado como te decía la 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 mayor fortaleza que tenemos creo que es la marca y y se ha instalado y y creo que le podemos este podemos seguir avanzando en en horizontalmente en cantidad de productos ¿no? en en portafolio y y y y nada y eso creo que con eso tenemos un montón pero para entretenerse tenés para divertirte José perdón el 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 objetivo para este año eso sí para este año es comenzar el desarrollo o empezar a poner pies en este en algunos países más firme estamos en Bolivia estamos en Chile pero este estar más fuerte ya con el desarrollo más importante la gente de Europa hacer un acuerdo con ellos con lo cual eso está ahí a firmarse y ese es el gran objetivo de este año después de esto hay bastante día a día como buena pyme y como buen emprendedor mucho trabajo, mucha contradicción mucho pensar el día a día como va ocurriendo totalmente, la verdad que un lujo muchísimas gracias por todo lo que nos has contado ahora justamente tenemos nuestro columnista de Chile porque tenemos la realidad pyme en Chile tenemos columnista de Uruguay, de Paraguay así que ahora tenemos a Iván desde Chile después de la tanda así que te agradezco muchísimo José María la verdad que un gusto y ya quedamos en contacto en privado a través de Whatsapp con Martín y después ya te contacto en estos días y tengo los regalitos para Violeta que ya te las presenté los regalos para Violeta eso es más importante que todo muchísimas gracias y la verdad que un lujo y un gusto tenerte acá espero que pronto hagamos más cosas juntos claro, te mando un abrazo grande y muchas gracias por favor, un gusto vamos después de esta hermosa entrevista chau chau